Hola que tal, les saluda con mucho gusto Desiree López, gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCenterValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Iniciamos nuestro segmento con los números de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 8,756 casos, 91 muertes y 2,183 recuperaciones. El condado de Merced tiene 2,082 casos, 12 muertes y 940 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 963 casos con 9 muertes y 470 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 33 casos confirmados, una muerte y 27 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 6,209 casos confirmados, 153 muertes y 3,749 recuperaciones. El condado de Kings tiene 3,024 casos con 40 muertes y 1,772 recuperaciones. Y por lo menos 1,705 mexicanos han muerto debido a COVID-19 en los Estados Unidos. Esto según la declaración del Ministerio Exterior de México, agregando que el área de Nueva York cuenta con la mayor parte de muertos, con 758 fallecidos. Más de 200 urnas de ciudadanos mexicanos que han muerto debido al virus fueron repatriados a México el fin de semana pasado. Funcionarios de salud del condado de Fresno dicen estar preparándose para un tiempo muy difícil, mientras los casos de COVID-19 siguen aumentando, la Oficial de Salud Profesional del Condado de Fresno dice que el incremento está también demostrando las necesidades del condado, como la escasez de suministros necesarios y camillas en hospitales. Esto luego de que varios distritos escolares al sur del estado, incluyendo Los Ángeles, decidieran el comenzar su semestre escolar por línea. El surprendente del distrito de Fresno reveló por medio de Facebook que su planificación es la misma. El funcionario comentó que siente que los distritos escolares aún no están preparados para continuar las clases en persona. Por otro lado, el reciente orden hecha por el gobernador de California de cerrar ciertos negocios en el estado podría significar el cierre permanente para algunos lugares. Mientras enfrentan retos durante la pandemia, miles de servicios interiores fueron detenidos, gimnasios, salones de belleza, peluquerías e iglesias en el Valle Central. Son afectados por la orden. Un representante de la ciudad de Clóvis dice que aún se desconoce el impacto que la orden tendrá. La ciudad de Clóvis espera que varios negocios en su área decidan el continuar sus operaciones al aire libre para permanecer abiertos. Y una nueva herramienta ahora está disponible para ayudar a la comunidad el mantenerse informada sobre qué es lo que los hospitales están haciendo durante el incremento de casos del coronavirus. El centro médico CRMC está usando todos sus recursos en pruebas, suministros esenciales y camillas. También han iniciado un tablero que muestra los números de pacientes y empleados que están combatiendo COVID-19. Por el momento cuentan con 128 pacientes, 45 personas están hospitalizadas y esperan sus resultados. 232 empleados están en cuarentena. Puede ver esta herramienta visitando communitymedico.org. Por lo tanto, el Comité de la Seguridad Nacional está viendo cómo es que AIS opera sus centros de detención durante la pandemia. La semana pasada, un juez federal en Los Ángeles decidió que el servicio de inmigración a aduanas tiene hasta julio para liberar a los niños en los centros de detención. De acuerdo al juez, esto debido a la preocupación que existe en estos centros en relación con COVID-19. Por su parte, la Agencia de Alimentos y Medicamentos ha expandido su lista de productos de gel antibacterial que personas no deberían usar debido a que pueden contener químicos tóxicos. La agencia ahora tiene a 59 productos en su lista porque pueden contener con metanol. Algunos ya han sido retirados, mientras la FDA ha recomendado el que otros también se remuevan de los mercados. Metanol puede ser peligroso cuando es absorbido por la piel o ingerido. Puede ver la lista completa de estos productos en la página web de la FDA. La Eurolinea Delta ha revelado que han tenido una pérdida de 2.8 billones de dólares, la peor pérdida desde el 2007. De acuerdo a representantes de la compañía, con el número de casos de COVID-19 aumentando, sus números de viajes están bajando, lo que ha causado que Delta tenga que disminuir el número de viajes. La Eurolinea había planificado el agregar mil viajes por día para el mes de agosto, pero ahora solamente agregarán 500. 20% de los empleados tomaron compras o paquetes de retiro anticipado, con la esperanza de que evitar despidos involuntarios este año. ¿Y qué será lo que nos espera esta semana en cuestión de temperaturas? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo, AJ Fox. Hola, AJ. Hola, Desiree. Me alegro de verte. Temperaturas hoy son casi promedio, 96 grados en Fresno. Promedio para hoy es 99 grados y 96 grados también en Hanford, 98 en Lemur, 94 en Madeira. Soleado según el satélite radar y Futurecast dice mayormente soleado mañana porque un poco más de humedad va a estar un poco más húmedo en el Valle Central. Temperaturas van a estar cerca del promedio, 99 grados en Hanford, Visalia, Tulare, Lemur, 101 grados en Mendora, 97 grados en Los Banos, 99 grados también en Mercedes. Y para los próximos siete días, mayormente soleado y un poco más húmedo, un poco más alta cada día hasta el fin de semana, pero temperaturas no van a estar peligrosas. Los días más calientes van a estar el sábado, el domingo y el lunes, pero 102 grados no es demasiado caliente para el julio. Desiree, regreso contigo. Y regresan a esas temperaturas. Gracias, AJ. Bomberos de la ciudad de Fresno reportaron una mañana ocupada tras combatir un incendio en un edificio abandonado. El departamento recibió una llamada sobre un incendio a las seis y media de esta mañana. Al llegar a la escena, localizada cerca de las avenidas Peach y Hamilton, encontraron un edificio envuelto en llamas, según bomberos. El sitio estaba entablado e inestable. Autoridades dicen que tras hablar con algunos desamparados en esa área, determinaron que nadie se encontraba dentro y verificaron después de controlar el fuego. Por otro lado, miembros del equipo de Cal Fire intentan controlar un incendio de maleza a lo oeste de Colinga. El incendio comenzó ayer por la noche cerca de la autopista 198 y la carretera Colinga-Mineral Springs Road. Las llamas han quemado más de mil acres y se han registrado algunas evacuaciones en esa zona. Por el momento, no se han reportado daños. Y bomberos en San Diego continúan combatiendo un incendio que comenzó en un bote naval. Oficiales informaron que el fuego dio inicio el domingo en el área de almacenamiento de vehículos del barco. Por lo menos 17 marineros resultaron lesionados, al igual que otras cuatro personas, incluyendo bomberos que terminaron con lesiones leves debido a la inhalación de humo. Autoridades dicen que el barco se encontraba recibiendo mantenimiento al momento de la explosión. La causa del incendio se investiga. En otros casos, un hombre terminó en el hospital tras ser apuñalado esta mañana en el área central de la ciudad de Fresno. De acuerdo a reportes oficiales, la policía respondió a la llamada de auxilio a las 4.45 en el área de las avenidas Ashland y Blackstone. Autoridades dicen que la víctima estaba jugando y apostando detrás de un hotel cuando una persona estaba apuñalada en el muslo. Oficiales ahora buscan a los sospechosos. Si usted tiene información sobre este caso, comuníquese con el departamento de policía de Fresno. En otros temas, la compañía Google durante la pandemia. La empresa ha informado que planea el financiar 100 mil becas de certificación profesional basada en necesidades. El presidente de Google, Kent Walker, comentó que estas certificaciones serán para analizas de datos, diseño de experiencia de usuario y gestión de proyectos. No se necesitará un título universitario o experiencia previa. El programa demorará cerca de seis meses para completar. Y vean estas imágenes de un niño de dos años en China. Se ha vuelto un fenómeno del baloncesto por el Internet. El video publicado por sus padres muestra al pequeño enseñando sus habilidades. Primero comenzó imitando a su padre y ahora juega de una a dos horas cada día. E incluso tiene un gran número de seguidores por redes sociales. ¿Cómo la ven? Así es el final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCenterRally.com y por la página de Facebook de KC24. ¡Gracias!